¡Gracias! 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 Elé menos el Laien ¡Para, gana, espalda, «leskicho» ¡Apanas, gana, espalda, «leskicho» ¡Turco! ¡Gracias, Lucas! ¡Vamos! ¡Bien chico, bien! ¡Bien chico, bien! ¡Bien chico! ¡Bien chico! ¡Bien chico, bien! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡No puedo! ¡Vale! ¡Seguro! ¡Eh! ¡Esta es muy mejor! ¡Esta es muy mejor! ¡Esta es muy mejor! ¡Gracias! 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 ¡Viene! 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 ¡Uno! ¡Bien! ¡Pencion! ¡Marca dentro! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos el chico! ¡Vamos! ¡Ven a otro dedo! ¡Saca más el hombro! ¡Diego! ¡Perez Colmar! ¡Suscríbete! 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 Arriba Karim, arriba Dos manos, dos manos Bien 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 Alvaro Casi Alvaro Bien Alvaro Bien ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan Juan! ¡Arriba Juan Juan! ¡Arriba Juan Juan Juan! ¡Dentro! ¡Adentro! ¡Dentro! 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 ¡Dent ¡Gracias! 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 ¡No importa! ¡En bloque! ¡Sanemos todos! ¡Gracias! ¡Para, para! 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 Para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! Para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Para, para! ¡Para, para! Para, para! ¡Para, 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 para! Para, para! ¡Para, 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 para! Para, para! ¡Para, para! Para, para! ¡Para, 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 para! Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para!